Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon BOLTWIDE Así que vamos a por el líder Una curiosidad os diré, he estado grabando 11 minutos de este capítulo, ¿vale? Y yo pensaba que ya me había derrotado el líder Y digo, me voy al desierto, y he estado pues eso, 11 minutos por el desierto Cuando me doy cuenta de que no podía avanzar porque no tenía la medalla Digo, LOL Estoy grabando de nuevo, pero bueno, ahora vamos al gimnasio Tampoco he hecho gran cosa, así que nada Vale, vale ¡Al ataque! Vamos a luchar contra el líder ¡No! Ah, ya luché, ¿no? Vale, entonces vamos a por el líder de tipo bicho, tercera medalla Ahora, yo ya digo que... O sea... En el juego original me costó un WoW Cuando he jugado el hack no me costó mucho Realmente teniendo esta labia no... No debería costar, ¿no? Más que ni ves, Piquin LOL, si más que ni tiene intimidación Y yo sacando de élite, ¿sabes? ¡No! Voy a cambiar, eh, muy necesario Vale O sea, voy a cambiar esta labia porque lo necesito, eh A ver No sé a quién sacar, tío A Kirlia Y aquí, ¿qué hay? Incineración O triataque Es que... Incineración no haré... Incineración no haré nada O sea, voy a hacer... Voy a atacar a... Masquerain Es que no quiero tener intimidado al este, ¿sabes? Escaldar Bueno, no hace daño por esta, por suerte Pero... Aún así... Cuidado Porque me parece que a algunos Pocos le ha subido los stats Y diría que a Masquerain le han subido el ataque especial ¡Oh! Te congelaste Acróbata Los dos van a Portoetic Qué cabrones, ¿no? Vale, voy a atacar a Masquerain Con Onda Gold, tío Y voy a hacer... Eh... Voy a hacer... Amortiguador ¡No! ¡No! ¡Se ha descongelado! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se ha descongelado! Vale, bueno Me curo, pero... Cuidado, eh A ver Ida y vuelta ¡Uf! Y está muerto Pobre Kirlia Lo peor es que cambia Espérate que... Si... Masquerain hace ida y vuelta Así que será un problema Porque hará intimidación otra vez ¡Uf! 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 Veo mucho dolor, eh A ver Voy a ataque a las... Ataque a las... Bueno Ahí, bueno No, 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 no De hecho Voy a atacar O sea, yo había atacado A Scope Leader Pero digo, no Voy a atacar a Masquerain Y luego Haré Encanto Scope Leader ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Esta... ¡Oh! ¡Pobre Togetic! ¡No! ¡A los dos! ¡No! Ya está He perdido, tío Pero muy hardcore ¡Qué poco ha durado El combate, ¿no? ¡Qué paliza Suprema me ha dado, ¿no? ¡Lol! ¡Paliza skin! No tengo ataques de tierra, tío Ni puño bala Ni puño hielo Ni nada Es que... Madre mía, tío No sé Drenadoras, tío Es que no sé ¡Megacuerno! ¡Hala! Por si faltaban Madre mía, tío No está... Buah, tío Pensaba que iba preparado ¿Sabes? Viento hielo Bueno Mientras solo sea eso, tío Me baja la velocidad Pero... No sé, tío Voy a... Intentar matar a Skoplide Para ganar algo de experiencia Ni que sea De acuerdo Bueno Lo resisto bien Viento plata También lo resisto bien Ahora... Anda que Lucario Que será el único Que hará algo, ¿no? Bueno, cuidado con Masken Que ya tenéis que hablar Pero bueno Vaya Cidra, no, tío Voy a... No sé, tío Avivar Y luego le daré una poción Ya que los ataques Que me están haciendo No son muy efectivos Voy a... Boostearme Y luego... A intentar matar a Skoplide Ni que sea A ver ¡No! Retrocedas Por... ¡Ah! Pero me aumenta la velocidad ¿No? Si no recuerdo mal Sí, de que me sirve la velocidad ¿No? De que me sirve la velocidad Necesito subirme el ataque Si es que... Da igual si me ha hecho viento y hielo Quiero decir Toda la velocidad que me pueda subir Me la bajará él ¿Sabes? O sea, es que es un problema Vale Avivar Bueno, más ataque Voy a... Voy a cambiar No, no a cambiar A dar... A dar... Una poción por aquí Bueno Agua fresca E intentaré Y intentaré Ya digo Matar a Skoplide Realmente estoy viendo Que los ataques Que me hacen A no ser que haga Skaldar Agmia He hablado muy temprano ¿Verdad? Que sí Skaldar tenía que hacer ¡Y me quema! ¡Claro! ¡Claro que sí! Tengo un restaurante Me da igual No voy a gastarlo tampoco Bueno, ya está ¿Vale? Ya he perdido Claro que sí ¿Vale? Tenía que ser el quemado ¿Sabes? Como siempre ¿Habéis visto? Que poco ha durado el combate Bueno ¿Qué sacará? Vespiquin Y... Maskerain Y Maskerain Con intimidación Vale Pues Qué mal, tío Qué paliza skin Me ha dado Voy a cambiar Y voy a poner Delita Serving No sé Y a Togetic Lo guardaré también A Togetic no Eh... Vale Voy a comprar agua fresca Ya que aún tengo dinero Porque Soy capaz de perder Todo el dinero Perdiendo contra el líder Y que luego no pueda Comprar pociones Entonces Mira ahí mismo Puedo comprar Aquí Eh... No sé cómo me lo haré Para ganar contra el líder Porque los niveles Más o menos son los mismos Pero... Eh... No sé cuál Es que ahora Ahora Yo pensaba que sería fácil Este líder Mira O sea Fíjate lo que te digo Con esta rabia Pero es más difícil De lo que pensaba La verdad Ese es con Lí de cuidado Porque tiene avalancha Tío Tengo que hacer una... Y no tengo intimidación Es el problema Ahí Ahora iría muy bien Intimidación Iría Fenomenal Va Más rápido Iría muy bien Ahora tener intimidación Tengo encanto Con... Con Togety Bueno Voy a comprar Monadas Que son 80 También Es que No quiero perder Mucho dinero Por eso digo Vale Voy a dejarlo así Y si vuelvo a perder Volveré Vale Y así de paso Mientras tanto Reflexiono sobre Qué tácticas usar Porque me está costando Me cost... Parece ser que me costará Más de lo que previste Y tiene 6 Pokémon Y o sea Me ha hecho Me ha matado O sea No le he matado Ni uno básicamente Yo No tengo Pokémon De tipo roca Ni ataques De tipo roca Ni nada Voy a ver A ver Rock smash No No es tipo roca Tampoco Esto es Esto es tipo roca Pero no lo aprende nadie No Si no que Ya quiere al desierto Capturar a alguien Pero bueno A la entrada del desierto Si puede entrar Pero bueno Nada Otra vez Tú maldita sea Te odio Tóxico tío Tóxico protect Tío Y contra escoplida No le haría nada Es tipo veneno Pero bueno Vale Vamos a luchar Deseadme suerte Bueno Justo por esto Escogí este hack Porque era difícil Y me gustan los retos Y al menos Todos los ataques Que tiene Los puede aprender No como en Otro hack Victory Fire Por ejemplo En la intimidación Pero ahora me subes al ataque Ja 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 Vale Voy a hacer Drenadoras No De hecho Voy a hacer Cabezazo Zen Que tengo el ataque aumentado A Vespi Y triataque A De hecho Voy a hacer focus A Maskrine Y no me falles No me falles Por el amor de Dios No me falles Te quemas Bien Hombre Acrobata Bien 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 Cabezazo Zen Me la juego Triataque Focus a Maskrine Hostia Y esta Retrocede Menos mal Al menos Se me ha devuelto Tío Ese falla El ataque Se me ha devuelto En forma de De retroceso Bueno Vale Uno menos Menos mal Acrobata Bueno Uno por uno Tío Pero no No es muy buen Cambio la verdad Eh Buah tío Voy a sacar Estarabia Creo que es el momento Escopide Tío Voy a hacer Voy a intentar algo Vale Voy a cambiar de Pokémon A Lucario Y voy a hacer Encanto Con Toetic Vale Si puedo bajar el ataque Scoplide Su avalancha Será menos mortificador Además Tened en cuenta Que como pega ambos Me quitará Me quitará menos Vale Claro La avalancha Estaba obvio Vale Bien 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 Vale Vale Ataque bajado Tiene tóxico Lol A ver Voy a A subirme al ataque Con Lucario Y A curar A Togetic Eh Togetic lo necesito Muy vivo Porque es el único Que puede bajar el ataque Es el problema Scoplide Si no tiene idea Y vuelta Un crítico ¿Verdad? Ah Y crítico A ambos Crítico A ambos Claro Claro Crítico A ambos Ahora como me bate Al de este tío Me cagaré Atacado a Lucario Menos mal Aquí está un huevo Igualmente Que ahora tengo que curar A ambos Si puedo dar un encanto A Vespiquin Tío Sería lo ideal Hacer encanto A Vespiquin Porque también ataca Físicamente Con Acróbata Y ahora que no haga crítico El Scoplide Eh Porque Madre mía Bueno Ha fallado a Lucario Podría haber fallado a Togetic Que es súper efectivo Pero bueno A ver Acróbata Tío Es que A ver Agua fresca Y Encanto A Vespiquin Me la juego Me la juego Mucho Porque necesito Bajar Una vez tenga el ataque Bajado a Vespiquin Puedo empezar a bostearme Con Lucario Y empezar a matar Con Triturar Vale Encanto a Vespiquin Bien Bien El Vespiquin El problema es que Ha hecho antes Y de ahí vuelta Así que es un problema Tóxico LOL Cuando tengo anti-2 Y al menos a Lucario No le afecta Bien Vale Otro a Vibar Y aquí sí que voy a curarme De hecho Primero De El agua fresca No De hecho Voy a darle Una super Bueno una super Da igual Es lo mismo No Una limonada Que quiero curarme Toda la vida Le haré una limonada Y luego Eh Me curaré El envenenado Con un antídoto Vale Bien Vale Lo ha evitado Tobertic Así que está bien Para Lucario Es tipo 0 No era mucho Bueno Puedo retrocederme Eh Vale Subirme El ataque Es el objetivo Vale Al máximo Y hacer triturar A full Ahora por suerte Ya no me quita tanto Voy a hacer otro acrobata Solo para Eh Solo para Porque aún así Me estoy quitando Más tanto Voy a hacer otro encanto Vale Ha fallado Rockclim Es trepa rocas Pero este tipo normal Aunque sea roca O sea Aunque ponga roca En el nombre A ver Encanto a Base Vale Y a escoplide También debería De Vale Ahora me curaré Vale Me curaré a ambos De hecho O sea Primero el envenenado Y de vida A Lucario Vale Sé que estoy yendo Muy a lo seguro Pero es muy necesario Vale Porque en este tipo De En este líder Tío Tengo que ir O sea Tengo que ir Bien Eh Yo propongo Bajarle A escoplide El ataque Al mínimo Porque me parece Que no tiene Ida y vuelta Y luego Hacer focus A Vespi Porque al Lucario No le hará nada ¿No? Todos los ataques Que está haciendo Lo resiste bien Vale Entonces A ver A Vibar Otra vez Y Eh Amortiguador Con Con Togetic Vale Ya digo Poco a poco Sé que me puede salir El tiro por la culata Y un crítico Me fastidiaría A la partida Me fastidiaría mucho Si me matase A Togetic Ahora Pero Tengo que hacer Esto ¿Vale? Tengo que ir Muy a lo seguro Escoplide Ha de ser el lult O sea Tengo que dejarlo Porque Aunque lo tenga jugando Si está con el ataque Al mínimo Es como si No estuviese jugando ¿No? Entonces si mato Escoplide Estoy Dando la oportunidad A que tenga otro Pokémon Con Ataca Con el ataque bien ¿Vale? Ya he hecho cuatro A Vibar Entonces Voy a hacer un quinto Vale Encanto A Escoplide ¿Vale? Que ha hecho No sé cuántos He hecho A ese Pero bueno Me parece que he hecho dos Y ese será el tercero Me parece No Toque tóxico No No Vale Este era el quinto Puño hielo Tío Sería tan necesario Ahora Vale Cuando menos ataque Mejor Vale Pues bueno Voy a curar otra vez A ver Agua fresca A Hipo Y a la dama negra Antídoto Vale Ya digo Estoy jugando Muy a lo seguro Y Quiero ganar ¿Sabes? Quiero ganar Y si no hago cosas de estas No ganaré ¿Vale? Mira Mira lo que me quita una avalancha Nada Acróbata Vale Voy a hacer el sexto Y último A Vibar Y con Toy Tick He hecho cuatro Dos Avespy Queen Y dos Escoplide Puede ser Voy a hacer amortiguador Solo para curarme Y luego Haré otro encanto Escoplide Solo para asegurarme A lo mejor ya está el ataque Al mínimo Pero bueno Vale Ya está más seis Lucario Así que ya puedo empezar A matar La primera vez Que he ido al líder Me ha ido muy desprevenido Pero ahora ya no A ver Triturar Triturar a Vespi A más seis Y Encanto A Escoplide Vale Avalancha Puedo retroceder Si me retrocede A Lucario Me aumentaría la velocidad Así que me iría bien A ver Lol A más seis Vaya hombre Otra vez Envenenado Con tóxico Es que no puedo Sacrificar Al este Tío Vale Amortiguador Hiperpoción Bien Bien Porque si las tiene Que las gaste ahora Y luego ya no las Podrá gastar Y si me retrocede A Lucario Estaría bien Porque me aumentaría La velocidad Vale No Vale Me baja Bueno Da igual Vale Amortiguador Ahora Le haré Encanto A Escoplide Luego lo curaré De nuevo O sea Lo curaré Del envenenado Vale Pero necesito Bajar el ataque Escoplide Primero Vespi Encanto Encanto A Escoplide Bueno Le estoy diciendo De mil formas Diferentes Y a lo mejor No se llama así Pero bueno Ahora lo llamaré bien A lo mejor Voy a tener el ataque Al mínimo No lo he visto Pero bueno Vale Ya he matado a dos Quedan cuatro Vale 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 Y ahora si que me parece Que está a menos seis Vale Siguiente Siguiente Que Lucario Lo tiene que matar Hercros 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 me puede hacer A Bocajarro Y Hercros Resiste triturar Porque es de tipo Lucha tío Voy a hacerle Palmeo Porque Palmeo Hace daño Por esta Y tengo que hacer Triataque A Hercros De hecho Hercros Lo mato De un ataque Así que No voy a jugármela Voy a Desenvenenarlo Desenvenenarlo Esto existe No Me puede hacer a Bocajarro Y me mataría Al Lucario Pero es que Ahora ya está más seis Así que Voy a hacer Palmeo Y ya está Y punto No Claro El día sería hacer Protek No Crítico No Paralízalo Eh Night Slash Bien Tío Tenía miedo De haber hecho un ataque Tipo Lucha Me hubiese matado Se ha quemado Tiene agallas Tiene agallas Vale Me estoy reservando A Esta Arabia Para el final A ver Si corra yo A Hercros Si no le haría Escol 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 Oh es más rápido No Bueno A menos seis Eh A menos seis Mira lo que me quita Eh Bueno Ya han caído tres Y ahora Escolides Le dará Bien El psico rayo Eh Le dará bien No le mataré Pero bueno Es súper efectivo En la mitad de la vida No está mal Vaya cidre Es verdad Bueno Tengo a Staravia Con ataque alas Así que no hay problema Y está a menos seis Recordemos Buf Yanmega Bueno Tiene poca defensa Cosa buena Pero le meteré un triturar Y ya está Y Kirlia Que hará Otro psico rayo Al otro Pobre tío Ya está muerto Kirlia No Vale Doble rayo Lo resisto Bien Bueno La combinación de tipos Tío Lucario Aquí viene bien Pero claro Necesitaría algo más Que triturar Bueno Se aumenta la velocidad Algo lógico Y solamente me queda Staravia Así que nada Voy a sacar Staravia Ataque alas Scope leader Que remedio Eh Haría onda vacío Tío Yanmega Pero es que No sé Ataque alas Aquí Scope leader Vale Uff Que dolor eh No No Que aún perderé Staravia Menos mal Del menos 6 Y me confunde Es verdad Que puedo confundir Por amor de Dios Vale Yanmega muerto Vale Vale Espérate No te confundas 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 Si Bien Vale Queda Livini Únicamente Queda Livini Y Scope leader Voy a atacar a Livini Porque Scope leader Está ya muy muerto Y está a menos 6 Vale Así que Nada De hecho voy a dar De hecho voy a dar una No una hiper No tengo una limonada Que es 80 Así que voy a dar Eh Una limonada Staravia Triturar a Livini Que no sé si lo mataré Aunque esté a menos A más 6 Bueno Tóxico Bueno Estamos al final del combate Ya así que A ver Triturar A más 6 Pero no hago daño Por esta Es el problema Tío Si no los mataría Otro Hay a Cidra Hoja aguda Bueno Está costando lo suyo Eh Mucho Demasiado No Voy a hacer ataque rápido Me la juego A Scope leader Me la juego 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 No Ah Demasiado me la ha jugado Eh Pero bueno Si mato a Livini Scope leader Tampoco me hará nada Lucario Así que Ya está Menos mal Tío Brrr Que líder más difícil ¿No? Vale Lucario Se lo merece Tío Después del Que ha hecho combate Que ha hecho Lucario En este Líder Tío Se lo merece subir de nivel A ver Pero el primer La primera O sea La primera vez que he luchado O sea O sea Ha sido No Demasiado brutal La paliza que me ha dado Eh No te confundas No No te mueras Al menos Que ganes experiencia Vale No A Lucario No Estará bien no ganar experiencia No Pobre Bueno Lucario se lo ha hecho solo Eh Realmente Se lo ha hecho el sol Líder Con la ayuda de Togetic Togetic ha jugado también Un papel muy importante Bajando el ataque Scoplide Ya digo He hecho muy bien Dejando Scoplide Para el final ¿Vale? Porque Al instalar Menos 6 Eh Aunque jugase con 2 Pokémon Eh Uno Casi no me hacía daño Que era Scoplide O como se llame Entonces No me hacía daño Y podía ir tranquilamente A por el más Es como jugar con 2 contra 1 Pero estando con 2 Pokémon Y como no tenía ida y vuelta Parece ser Pues no podía cambiar Y Y Restaurar los stats Entonces he jugado mucho con eso Ha sido muy necesario Me ha dado la MT Y de ahí vuelta Así que bueno Bien GG Vamos a curar Muy necesario Un líder difícil Eh O sea Es el primer líder difícil Que nos hemos encontrado De momento Los demás Bueno El primer líder Lo Lo pude lidiar Más o menos El segundo Lo de una paliza extrema Pero Este Este cuidado Este líder Ha sido Ha sido muy interesante Me ha gustado mucho Este líder Me ha gustado Este combate Me ha Me ha gustado Me ha gustado De este tipo de combates Que vale la pena Jugar este hack Este hack es difícil Ya digo Esto eran 3 medallas Mirad lo que me ha costado El líder No era No era fácil Era super difícil Pero bueno Así que bueno Nada más Voy a cambiar los Pokémon Para Porque ahora ya Esta Arabia No me sirve Realmente esta Arabia No ha hecho un gran papel Tampoque Digamos Pensad que esta Arabia Sería la clave Y no ha sido la clave La clave ha sido Lucario Por la combinación De tipos De lucha Cero Sobre todo Y triturar Es que si no No hubiese hecho nada A ver Voy a cambiar Voy a quitar El Repertir experiencia Togetic Voy a dárselo A Kirlia Que está al nivel 26 Así que en dos niveles En dos En cuatro niveles Se evolucionará Voy a poner a Serving De elite Ah ya está de elite Porque lo necesita Por el líder Vale Y bueno Y voy a poner a esta Arabia También de elite Para evolucionar Staraptor Ni que sea Y bueno Nada más que comentar Espero que os haya gustado Este combate A mi me ha encantado Ha sido todo el combate Todo el capítulo De combate casi Pero realmente A mi me ha encantado Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like De seguirme en Facebook En Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós